Lo más reciente se llama Te burlaste mi amor Te burlaste mi amor Y ahora sí Acuérdate con mi casa, poña Un solo sentimiento En su humo Me canto Me canto Acuérdate con mi amor Te dijeron que te piso ayer con él Que te fuiste a encontrar en un hotel Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Y yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Y yo ya sabía que me ibas a engañar Que eras mala tan canalla al final Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Y yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Yo te quería tanto Te burlabas en mi nombre Yo te quería tanto Traicionabas a mi amor Yo te quería tanto No te burlabas en mi nombre Yo te quería tanto Traicionabas a mi amor Y me dijeron que me digas la verdad Y me dijeron que te amizó a alguien con él Que te fuiste a encontrar en un hotel Y me dijeron que te amizó a alguien con él Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Y yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Y yo ya sabía que me ibas a engañar Que eras mala tan canalla al final Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Y yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Yo te quería tanto Te burlabas en mi nombre Yo te quería tanto Traicionabas a mi amor Yo te quería tanto Te burlabas en mi nombre Yo te quería tanto Traicionabas a mi amor Y la gente de Cuba Que no sufrió por el amor Que no sufrió por la traición Zapatías y rojo Que no sufrió por el sol Y para la gente de Cuba Rezacar a mi amor Tú me dijeron que me ibas a brujar Y la gente de Cuba Yo esperaba que me ibas a brujar Y yo esperaba que me digas la verdad Yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Y yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Y yo esperaba que me digas la verdad Que no me quieres y me vas a brujar Y yo te quería tanto Traicionabas en mi nombre Yo te quería tanto Te burlabas en mi amor Yo te quería tanto Te burlabas en mi nombre Yo te quería tanto Te burlabas en mi nombre Y yo te quería tanto Yo te quería tanto Traicionabas en mi nombre Y yo te quería tanto Te burlabas en mi nombre Para mi esposa Claudia Vallertama Luciano Valentino La Casa Rebá 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 Cofexiones, Mone La gente de Lima Con su cariño Que no se van para la gente de Bagua